Descarga la app Blue Indy Corporan ahí debajo. Oigan esto, hay varias noticias que quiero que nosotros comentemos. Se le robaron el archivo del caso, del expediente del doctorcito al abogado. Parece que estaba parqueado y ubicaron su vehículo y él denuncia que hubo un robo de estos documentos. Eso es delicado. Muy. Sí, pero en el caso de ese robo a ese abogado, de que le abrieron el cajón. Yo creo que es un sonido. No, y que aparte de eso, quieren tergiversar la información porque ya vi en los comentarios de algunos imbéciles de las redes sociales, como alegando de que fue que mandaron a robar el expediente. Es muy sencillo ustedes lo que están preocupados por eso. Si entienden que fue Dicadré de que mandaron a hacer ese robo, abren un carro, se llevan unos documentos, un maletín, el que está robando se lleva todo lo que hay dentro de un vehículo. El único expediente. Es el detalle. Sí, pero en dado caso, ¿qué se hace? Se hace el expediente igualito a Trabilla. Aquí lo único que se va a alargar es el caso y ya. Bueno, pero igual llama la atención. No, ni siquiera se va a alargar. Ni siquiera se va a alargar porque cuando hay un caso, una situación en este caso de doctorcito, simple y llanamente hay un tribunal asignado y ese archivo está ahí. Señores. Y simple y llanamente te vas a secretaría y secretaría le da nuevamente el expediente. Richard, lo que yo entiendo que se robaron no es lo que le dan. Es el caso como él ya tenía todas las pruebas. No, él dijo el expediente. Pero el que le prepara, no el que le entregan a él. No necesariamente porque el expediente tiene que estar, el que yo tenga, tiene que estar intacto dentro de la secretaría del tribunal. ¿Y si él no lo había depositado? No, porque eso no sale de ahí. Que lo haga otra vez ya. Pero lo que pasa es que dicen que rompieron el cristal trasero izquierdo del vehículo y se llevaron un maletín con una laptop, celular y carnet más el expediente mencionado, dejando otros que se encontraban en el vehículo. Entonces, no solo se iban al expediente. Yo no creo que un ladrón se pone de que Ale, este no es fulano. No, casualmente cayó. Eso fue el mismo abogado que se los robó. O es un sonido, como dice Richard. Porque dime tú. No, o que quieren alegar, repito, de que mandaron a robarse el expediente del hijo del doctor. Que por ahí es, que por ahí es que siento que va la cosa. Pero en qué sentido, acláramos. O sea, no, o sea, por ahí es que siento que va a dar esa idea de que se robaron el expediente del hijo del doctor y que ya no va, no va a haber caso. No. No. El caso sigue. Entonces, porque cabe mencionar que este abogado, Jan Christopher, creo que se llama, es el abogado de la familia. De Joshua. De Joshua Fernández, el joven, diríamos, mal logrado en toda esta situación que se dio con el caso doctorcito. Y él se encuentra cumpliendo un año de prisión. Que no crean que se cae el caso por eso. Exacto. El caso no se cae. El caso continúa normal. Que él esté pasando por esta situación en estos momentos. Haya puesto su querella como corresponde. El DICRIN está haciendo las investigaciones del lugar. Y ya, vamos a ver entonces que va, que va, que va a concluir. Pero mientras tanto, el caso sigue. Bueno, nada. Las cámaras del perímetro la van a revisar, no se perdió el hecho, no van a aparecer las cámaras porque regularmente eso pasa, que se dañan para esas épocas. Entonces, nada, vamos a ver qué queda. Y acordarle a los seguidores de que Jan Christopher, el que se llama el abogado, es el abogado de la familia de Joshua que lamentablemente perdió la vida y que en este caso están implicados más personas, que no es solo el hijo del doctor. Exacto. Hay más personas implicadas en el caso, o sea, que la acusación no es solamente con el hijo del doctor, sino con todos los implicados. Ahí están los otros chiquitos, el doctorcito y Luis. Luis y el doctorcito. Traición en la capital. ¿Cómo? Y traición en San Francisco, ¿qué se dice? ¿En San Pedro? ¿Dónde está la traición? ¿Y quién es la traición? ¿Qué traición? Larimar Fiallo. Ah, pero hay traición entonces. Ustedes dicen... No, pero tú eres que está hablando de la traición. Voy a repetir, voy a repetir. Traición en la capital. ¿Cómo? Y traición en el Cibao. Supuestamente Larimar Fiallo entraría a la plataforma del color rojo. Supuestamente no, porque lo dieron como un hecho. Ya la publicaron. Lo comunicó. Oigan esto. ¿Ustedes recuerdan que Manolo entró también, ¿verdad? Sí. ¿A qué entró Manolo? Pero era grabar. Manolo grababa en los estudios. Pero graba. ¿Cómo se no graba? ¿Cómo se vendió? Bueno, se vendió de la siguiente forma. Manolo estaba de vacaciones en ese momento. Ajá. Y se estaba hablando la información de que él iba a pasar a las filas de a los Focal Media Group. Ajá. Manolo ni lo aclaró. Nunca ni lo desmintió. Y está. Y está. No, 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 porque él está en Finanzas con humor. ¿Y dónde lo hacen? Sí, sí, sí. Aquí en el parqueo. Pero escúchame. El dueño de Finanzas, escúchame, Richard, es un proyecto que tiene una persona que renta un espacio, así como ellos lo venden. Ahora, al final está ahí. Sí, claro que sí. ¿Me diste la razón? Y en ese momento, varios programas, recuerdo que abordaron a Manolo Zuna, y él no dio ninguna información. Ahora bien, hablando de este tema, quiero citar algo que dijo el comunicador y es político, Luisín Mejía, bueno, que sigue estando. Luisín Jiménez. Luisín Jiménez, sí. Escribió en su cuenta de Twitter, arroba Luisín Jiménez lo siguiente. Debe de ser muy duro pararse los días, pasarse los días acabando a una persona y luego tener que rendirse a sus pies. Ay. Porque, porque no le vuelva a suceder lo mejor, no hables, para que no te vuelva a suceder igual, no hables mal de nadie. Si sabes que eres débil y no resiste oferta, entonces no debiste decir eso. Eso es en alusión a no sabemos a quién. Pero ella subió algo, no sé si tú lo viste también. Sí, una persona le dio mention a ella y dice, Larimar, esto es para ti. A lo que ella responde, estoy cien por ciento segura de que este mensaje para, para mí no es, no es para mí, porque si hubiera sido para mí, el líder Luisín tiene mi número, así que no creo que sea para mí. Ella subió. Para mí si no, eh. Ella subió, ni para mí tampoco. Ni para mí. Ella subió una imagen a las redes sociales donde dice que tengo muchas cosas que contar. Tengo que contarles. Ojo al dato, hasta el día de hoy, a las ocho y veintiocho de este viernes siete, ella no ha dado ninguna. No ha dicho nada. Sí, pero este tema de si entrar en esa plataforma o no. En Capicúa. Y ella pone cien por ciento, no lo voy a borrar el video, que lo vamos a necesitar en un rato. Señores, fácil, ustedes saben que al final, eh, quien sube la información lo utiliza como una herramienta de morbo de marketing. Eso mismo pasó con Manolo y Manolo luego dijo, yo no traigo, y lo ha dicho abiertamente, yo no trabajo para esa plataforma, yo trabajo en finanzas con humor. Por. Está ahí, se grabó ahí. Por lo que ella sube, yo entiendo que ella entra y forma parte de finanzas con humor, ella tiene una relación cercana, supuestamente, ella tiene una relación cercana con el mismo Manolo, eh, Johnny ha estado varias, varias semanas en ese espacio, yo no sé si Johnny está fija, ellos han probado varias mujeres, y podría ser Larimar quien entre a ocupar esa posición. Al final, como dice Richard, se graba ya. Claro, se graba ya, y el detalle es que a veces nosotros como que escupimos para arriba y nos cae la saliva y nos se nos restrega. Yo recuerdo que hace. Pero hay una gente que no puede aceptar una oferta de otra gente. Sí, sí, claro, tú la puedes aceptar sin ningún problema. Pero Vítale también, eh. Todo lo han hecho. Pero está bien, pero es que lo que te estoy diciendo es que uno tiene que tener cuidado a veces de decir desaguano beberé porque al final te la tiene que ajustar. Entonces, eh, yo hace un tiempo comuniqué en mis redes sociales que quien iba para el programa principal de esa plataforma era ella. ¿Para cuál programa principal? A lo foco. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, que iba para la. Yo lo dije basado en una conversación que sostuve con el dueño. Tú decías la miss. La miss. Ah, era ella. En ese momento yo decía la miss. La miss es la que va a ocupar esa posición. Y te lo dijo el dueño. Me lo dijo el dueño. O sea, tú confirmas que él te dijo en ese momento. Claro. Que ella iba a entrar a lo que ocupó Vitaly. Lo que pasa es que no entró en ese momento que él me lo dijo. Ah, espérate, hay que cambiar la cosas. No, creo que cuando salió Sabrina. Cuando sale Sabrina automáticamente se da que quién va a entrar, que quién va a entrar. Creo que se quedó así un momento y después él me confirma el dato. Conociendo al boli, si a ella le hacen una buena oferta, el boli mismo le dice cógela. Cógela, exacto. Porque el boli con eso no tiene ni qué manera. Y que ella no está en esa plataforma tampoco. Ahora bien, otro, otro apunto que yo veo es que yo siento que ella dentro de esa plataforma no, no es el perfil de ella, estar ahí. Lo mismo decían de Joni, lo ha hecho muy bien. Bueno, pero es que Joni era más popular que ella, ella no es tan popular, ella viene de otro tipo de clase. Pero una cosa es esto no es radio y otra cosa es el programa per se a lo foco. Porque algo muy difícil. Yo en a lo foco no la veo. En su momento todos criticamos la participación, por ejemplo, de Lisbeth Santo y la entrada de Lisbeth Santo ahí, pero ya ella como que se ha ido acoplando al otro programa en el que está. ¿Y cuál sería el horario que ella tendría entonces al entrar a la otra plataforma? Pero que no se sabe. En caso de, porque ella se fue del programa del voli supuestamente porque tenía proyectos propios que tenía que darle calor. Bueno, ese fue el dato que a mí me dieron. Bueno, si es finanzas con humor. A mí me dieron que era finanzas con humor. Si es finanzas con humor o a los focas radio, ambos son grabados, o sea que ahí no hay problema. Exacto. Fausto Mata también se hizo el mismo marketing. Yo le estoy recordando historias de lo que pasó. Fue Fausto, Manolo, ella. No, no, porque ella sí entró al final. Ella entró directamente al programa. Ah, tú dices el marketing. El marketing para entrar a finanzas. Ya. Pero, está picante las redes, la vaina está picante. Y le han dado. Sí, le están dando. Y le han sacado. Bueno, yo estaba buscando uno justamente. Y todo. Déjame buscarte este, donde ella lo dijo en la fecha, porque la gente es el diablo. Ella lo dijo, bueno, en el 14 de septiembre de 2022. ¿Qué dijo? Joven, borre eso. No sea necio. Mi único líder es Bolívar Valera y ahora sí. Ahora y siempre. Además, sí a qué. Deja tú lo que era. Tú no me preguntaste nada. Negro, yo soy tuya pa' siempre. Menchon Bolívar Valera. Entonces, parece que Santiago en ese momento dijo algo. No, 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 porque no sale que. Pero por el tweet que ella puso ayer, se entiende de que ella está prácticamente diciendo que eso es falso. Voy a que guarden el video. Yo entiendo que es falso. Lo voy a dejar aquí para que ustedes vean. O sea, eso ella está diciendo, eso es falso. Luini, pero sí es falso. Tú lo que tienes que decidir, punto. Yo no voy pa' allí. Pero Richard, si va a entrar un proyecto, la vaina del marketing, el sonido, tú lo sabes. Y ella dijo, tengo palabras para ustedes. Claro. Y hasta el día de hoy, ella una reveladora. Entonces, vamos a esperar que ella den información antes de cajetearla. Porque ¿quién es que levanta el morbo y la vaina? Él. No, no, ella, ella. Ella subió la foto. Tengo cosas que contarle. No, no, él sube la foto primero. Él sube la foto primero y dice, bienvenida a la plataforma. Ahí entonces ya comienzan a darle una funda de cajeta y después es que ella dice, tengo palabras con ustedes y dice lo que dijo Richard. Exacto. Bueno, en breve el abogado Santelices con nosotros. Vino con su gelatina Santelices, duro de gelatina. Siempre perfilado. Bien gelatineado. Siempre perfilado. En breve, no se mueva nadie que este programa ahora es que se pone güero. La plataforma que más pique da. ¡Ay, cabiano, caqueta tabana! El show del mini corporal.